De hace unos años para acá se ha vuelto muy común que personas inescrupulosas se valgan y utilicen el nombre de estrellas prestigiosas como la orquesta Guayacán para lograr su propio lucro económico. Decir que ellos eran guayacanes de las voces de Guayacán, guayacanes de ayer, de antillere, de mentirita, las voces de oro, las voces de mierda, sería que eran de Guayacán. Usted lo ha escuchado, lo ha bailado, ha comprado su música, pero el nombre Guayacán orquesta también ha sido plagiado. En México existen 12 orquestas, 12 orquestas que hacen llamar Guayacán, la Interesterar Guayacán Orquesta, Guayacán del ayer, herencia de Guayacán, la primera de Colombia, Guayacán Orquesta. Se dice en Guayacán, pero donde los músicos ni siquiera conocen a Alexis Lozano. Y a todos los plagiadores, los piratas de Guayacán, ya tenemos quién los va a perseguir por tierra, mar y aire en Colombia y en el mundo. Así que, ténganse duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!